Hola, muy buenos días. Bueno, tardes porque publicaré el post luego a las 8, pero bueno, yo estoy aquí con mi cafetito y mi gato encima y a grabar el vídeo para el día de hoy que como sabrás, si leíste mi post anterior, es sobre qué tecnologías he usado para IronBlogger en un reto que me propuse que fue conseguir una web sin aplicar conocimientos técnicos, ¿vale? O mejor dicho, aplicando lo mínimo. Entonces, la web básicamente, bueno, básicamente la web al final quedó así, ¿vale? Como ves, pues bueno, una estructura ni lo mejor ni lo peor, vamos. Yo estoy contento, creo que es una web que transmite y que es sencilla, ¿vale? Voy a analizar un poquito antes de explicar las tecnologías, cosas que igual son interesantes o te puedo contar por qué las hago, ¿vale? Esta foto de la página principal la he escogido por dos razones. Primero porque transmite la sensación de ser una comunidad, ¿no? Es un grupo, ¿vale? Es un grupo de niños sonrientes que básicamente esos somos los bloggers, ¿no? Los bloggers somos, o por lo menos los que somos frikis como yo, somos niños grandes, ¿vale? Que disfrutamos con esto que hacemos. Entonces creo que esta foto, así de primeras, transmite mucha información, ¿no? Bienvenido a esta comunidad de niños en los que todos sonreímos, ¿vale? Justo debajo de... Bueno, esta parte de editar esto no saldría porque he iniciado sesión y por eso sale. Voy a cerrar sesión, voy a volver a ir a un blogger. Estoy improvisando, ¿vale? Por eso voy a decir como 500.000 M, pero creo que así va a salir un vídeo un poco más natural, ¿vale? Bueno, únete a la mayor comunidad de bloggers jamás creada, ¿vale? Esto es un poco pretencioso, un poco ir de sobrado, pero creo que también llama, ¿no? Y complementa un poco esta primera pantalla, fijaos, una web organizada, un logo, esta imagen que transmite y una llamada a la acción. De primeras, conviértete en Ironblogger. O sea, yo quiero ser un niño y abrazarme en esta foto, ¿vale? Lo siguiente que hemos o que he decidido colocar es un poco de rotura visual también y ofrecerte tres grandes ventajas de formar parte de esta comunidad, ¿vale? Vas a estar motivado, vas a conocer gente y conectar y vas a hacer crecer tu blog, ¿vale? Te explico un poquito más acerca de la comunidad de Ironblogger, diciéndote cuáles son los rankings. O sea, te estoy generando un, o transmitiendo un, digamos, una información de, wow, hay niveles, ¿vale? Cómo molaría llegar a ser un ultrablogger. Y justo al lado es únete, ¿vale? O sea, que si a ti la motivación, fíjate, si tu motivación es la de pertenecer a un grupo, ¿vale? Conviértete en un Ironblogger. Si tu motivación es hacer crecer tu blog o ir a más, únete ahora, ¿vale? Y no sigo analizando un poco, es para que vayas viendo cosas que se van aplicando y son cosas que no necesitas tener conocimientos técnicos para ir aplicando, digamos, el sentido común, ¿vale? Para, bueno, sentido común. También tienes que leer muchos blogs y leer mucho a grandes para ir viendo estas cosas, ¿vale? Voy a explicar, por ejemplo, fijaos, conoce a Bundy, pum, gran impacto visual, ¿vale? Todas las páginas de esta web llevan una foto de impacto visual que transmita un mensaje, texto que explica y muchas de ellas incluyen esto, la posibilidad de unirte a la comunidad, ¿vale? Otra de las cosas es, fíjate, esta imagen, ¿vale? Esto es lo único que a lo mejor requiere un poquito de conocimientos y es editar estas fotos, ¿vale? Hay algunas fotos como, a ver, esta no, pero creo que esta, por ejemplo, esta foto la edité en Photoshop para hacerla en blanco y negro y dejarle solo la hoja en verde, ¿vale? Hay muchas aplicaciones y no es algo difícil hacer esto con una aplicación de imagen, ¿vale? de retoque fotográfico y es, digamos, lo más, lo que más conocimientos me ha exigido, ¿vale? Bien, sigo, ¿vale? Básicamente la comunidad, fijaos, impacto visual, un texto de introducción, posibilidad de unirte a la comunidad y luego más información, a saco, respondo todas las preguntas que probablemente te puedan surgir, ¿no? Cómo acceder a la comunidad, cuál es la mecánica general, fijaos el efecto de las pestañas, ¿no? Cómo se desliza desde arriba y los niveles, ¿no? Explicados, ¿vale? Seguimos, bueno, el equipo, los fundadores, tal, la parte de los miembros es un directorio y esta parte sí que no la he podido crear con este reto, ¿no? Tengo que buscar un plugin que sea un poco más avanzado. Entonces, por eso la he dejado en construcción de momento, eventos, es una categoría del blog, ¿vale? No es más historia y, bueno, la parte del blog, que aquí lo tenemos, por cierto, si eres de Murcia, te invito a que el 21 de noviembre te apuntes a la presentación de Iron Blogger ahí en Murcia, quedan 30 plazas disponibles y, bueno, contaremos con Carlos Bravo, Alex Navarro, Paco Viudes y un humilde servidor que, bueno, yo estaré a la sombra de los otros, ¿vale? Y contactar, ¿eh? Está en la web, bien. Entonces, premisas, un diseño unificado, ¿vale? Mucho impacto visual, las imágenes dicen mucho. Entonces, las imágenes han sido compradas en Fotolia y creo que es muy importante invertir dinero en Fotolia, ¿vale? O sea, en Fotolia, mira, no voy a hacer publicidad de Fotolia porque les propuse que apadrinaran mi blog y me dejaron las fotos gratis y como no me han contestado, pues no. A Shooter Stock, que es otra que yo uso, tampoco les voy a hacer publicidad porque ellos también me dijeron, me respondieron algo así como, oye, cuando tu blog sea más grande, pues propónnoslo, ¿no? Lo que os voy a decir es, imaginaos que vamos a buscar superhéroe, ¿vale? Bien. Tenéis que tener en cuenta que en función del tamaño que compráis una imagen, cuesta más créditos o menos créditos, ¿vale? Entonces, para web, la resolución es de 72 píxeles por pulgada, ¿vale? Es la de las pantallas. 300 es para impresión. Entonces, el truco que os voy a decir es que, fijaos, una imagen, por ejemplo, si necesitáis una imagen a tamaño completo para vuestra web, que sea un gran impacto visual y una resolución pues tiene que ser de 2048 por 1000. Claro, tú entrarías aquí y dirías, joder, la mediana tampoco me sirve porque se me queda pequeña, tendría que irme a una grande. No. La pequeña, al ser de 300 píxeles por pulgada, tiene esta resolución. Pero si nosotros la estirásemos, lo que haría sería ir perdiendo resolución. Entonces, fijaos la cantidad de, o sea, lo grande que podemos hacer esta imagen para que sea a buena resolución para la pantalla. Las pantallas de retina de los móviles tienen 150 píxeles por pulgada más o menos, o sea, que podríamos doblarla para un móvil, para que todavía fuese de retina, ¿vale? Bueno, seguimos. Esto va a ser casi una clase improvisada. Bueno, voy a contar qué es lo que he usado para hacer esta web. He usado WordPress, que con cualquier alojamiento puedes instalar el WordPress automáticamente. ¿Vale? No me acuerdo de la clave. Creo que es esto. Sí, es esto. Vale. He usado WordPress. He usado Team Yourself para lo que es el tema, ¿vale? Y con esto no he necesitado nada más que cambiar opciones, ¿vale? Team Yourself tiene una versión gratuita y una versión de pago. Yo he utilizado la versión de pago porque la gratuita te deja actualizar muy pocas cosas, ¿vale? Entonces he usado la versión de pago, pero vamos, la versión de pago es unos 78 o unos 70 euros más o menos. Creo que ronda por ahí, ¿vale? Entonces, ¿vale? 70 euros. Otra de las cosas que puedes usar es una plantilla comprada en Team Forest. Entonces, esa es una de las cosas que he usado. Y lo otro que he usado ha sido el plugin del maquetador visual. Este plugin, ya hablé de él en un post anterior, que es este, que cuesta unos 25 euros, ¿vale? Y entonces, mira, vamos a cogernos, por ejemplo, esta pantalla. ¿Vale? Esta imagen, con un título, esta imagen, ¿vale? Este texto de introducción, esta llamada a la acción y estas pestañas, ¿vale? Bien, pues esta, páginas, la comunidad, le voy a dar a editar. Esta la he hecho, no con el editor clásico de WordPress, ¿vale? Sino con el maquetador visual. Entonces, estas opciones son de Team Yourself. Le he dicho que no quiero sidebar, solo quiero una página a pantalla completa. Entonces, esto lo podemos quitar. Y aquí está, con el maquetador visual, que lo podemos pasar a... me parece que se puede pasar a pantalla completa, ¿vale? Este es... no. Bueno, va. Lo puedes hacer aquí, ¿no? Es decir, una sola columna. Eso es, vale. Bien. Maquetador visual. Fijaos, texto de introducción. La imagen destacada viene del tema. La tengo aquí puesta. Y luego aquí, fijaos, texto de introducción, que si yo le doy a editar, tengo el editor de WordPress, donde puedo escribir el texto. La llamada a la acción es un elemento del editor visual, que está aquí, call to action. Este. Donde le dices texto que quieres que aparezca a la izquierda, el botón, la URL donde quieres que te lleve, el color, en qué lado, ¿vale? El tamaño y tal. Esto. Luego, una fila donde le he añadido pestañas. Bueno, le he añadido un título y donde le he añadido pestañas, ¿vale? Y cada una de estas pestañas le incluyes un elemento de texto. O sea, fijaos que sencillo es construir esta página. Pero igual, la página de inicio es exactamente igual. Te vienes a todas las páginas. Vamos a inicio, editar. Y aquí, en el maquetador visual, hemos puesto un separador en una fila. Luego hemos hecho otra fila donde aquí le hemos dicho en el layout que es dividida en tres columnas. Y en cada columna le hemos añadido un bloque de texto, de editor de WordPress, donde le hemos puesto una imagen, un título y tal, ¿vale? Esto está a fila. Luego hemos dejado una fila en blanco. Le hemos añadido un separador. Luego le hemos añadido otra fila que viene a ser esta. Dividida en dos columnas. Dos columnas, esta, ¿vale? Que es dos tercios la primera y un tercio la segunda. En la primera hemos puesto pestañas. Cada pestaña un bloque de texto. Y una llamada a la acción aquí. Luego otra fila donde hemos puesto el separador. Un elemento que tiene que se llama teaser, que es el de los últimos artículos. Que es un carrusel. Luego se podrá ir moviendo los artículos así. Todo esto sin conocimientos técnicos. O sea, si al final, por ejemplo, quiero añadir otro, pues le doy aquí. Un slider de post. Pase de diapositivas, por ejemplo, sin título. Número de diapositivas le pongo cinco, ¿vale? Le digo que solo post. Le digo que solo haga, o sea, no haga descripción. Que haga un link a la entrada. Que la imagen sea sea el tamaño completo. ¿Vale? Yo le doy a guardar. Y en esta fila al final, fíjate que me lo voy a permitir, le digo actualizar. Y aquí tengo un slide con las imágenes de los últimos artículos. Luego sería una cuestión de opciones. A ver dónde está el slide este. Aquí. Puesto slider, ¿vale? Creo que se puede definir el alto. Categorías, ordenar, ¿eh? Puedes introducir aquí una clase CSS. A ver. Título, número de diapositivas. Vale. En este caso parece que no nos dejan... Sí, aquí. Aquí, por ejemplo, le podemos decir que queremos las imágenes, pues no sé, de 800 por 300. ¿Vale? Bueno. Como veis, estas son las tecnologías que he usado para crear la web de Ironblogger. Con Team Yourself he tenido opciones suficientes para montar los estilos, por ejemplo, pues elegir tipografía de cada elemento, los colores, los logotipos, el encabezado, ¿vale? Cómo quiero que sea el menú, de qué tamaño, de qué color... Todas estas opciones nos las da la versión de pago de Team Yourself. Incluso el pie de página, el tamaño de las imágenes, botones sociales, si quieres una página de porfolio que yo no la he usado, cómo quieres estructurar el blog, ¿vale? Cómo quieres que sea la página principal. La página de contacto, por ejemplo, viene ya predefinida con Team Yourself. Esto. Es decir, que con Team Yourself tenemos, digamos, de la parte técnica de construcción de la web tenemos un 50% y luego con el plugin del Visual Composer tenemos otro 50%. Luego le he añadido de plugins, fijaos, no tiene más. Le he añadido... DigDig para compartir en redes sociales, este para Google Analytics y WordPress SEO. Y ya está. De momento, eso es todo lo que tengo en la web de Iron Blogger. Con lo cual, para tener una web con blog que dé un aspecto más o menos profesional, necesitamos invertir y escoger bien las imágenes, un tema que debemos comprar que puede rondar hasta los 70 euros. El plugin del compositor visual, que son unos 25 euros. Y sentido común y cariño en el proyecto, ¿vale? Eso es todo lo que se necesita. Entonces, esto completa el post anterior donde decía que realmente para algunas cosas no hacen falta conocimientos técnicos, ¿vale? Y bueno, no sé cuánto tiempo llevo. Voy a cortar aquí y feliz fin de semana. ¡Hasta luego!